Yo, ¿qué pasa chavales? Yo traigo una partidica bien sexy que salió jugando Tyr Que estaba con Waretak, la verdad que Hace un montón de tiempo que no agrada con él Y me apetecía y siempre salen buenas partidas Así que nada chavales, muchas gracias por el apoyo Y nada, disfrutad del vídeo Adiós Es que te ríes uno mal No, estoy comiendo Juanillo Frutos es una puta leyenda Estaba con el de fiesta y es Bueno, a ver, de fiesta Ya tú sabes ¿Fiesta de qué, cabrón? ¿Cobi? ¿Hola? No, de fiesta, fiesta, ¿sabes? No, no, ya está, ya está, no pasa nada Vaya Se me ha olvidado que no podía pulir a Jormund, la verdad O sea, le quería hacer daño aunque sea Pero no sabía que estaba contra un Jormund Y la casura está muerto Joradak, tío Solo me das noticias de mierda, tío Bueno, hoy me ha salido el examen muy bien, tío Vale, que no, tío Pero que te salgan así todos Y la casura está muerto Vale, no No Pisa, no hay quien detir Joder, que sí la he visto, hermano Joder, que sí la he visto Vamos ahí, moreta Y que sí, coño ¡Bakashura, hijo mío! Haz algo No, no, no No, estoy muerto, tío Hermano, te ha matado un Berlin con la estancia de fuego, tío ¿No te da vergüenza? Tío, ¿por qué he diveado? Me he comido dos torretazos Ah Pero mi bagashura esta vez no es una paja, tío ¡Bakashura, hijo mío! ¡Bakashura, hijo mío! ¡Bakashura, hijo mío! Esperado, menos mal Ya lo estaba viendo Sin esperarme Le digo gang Y el colón, tío Se está haciendo las putas minis y las otras Qué rollo Missing todo el mundo Me pira Hola Ay, Dios mío ¿Por qué va tan mal esto? Me han gastado bits ¿Por qué va tan mal esto? Es por la mierda si estás Por favor, por favor Gracias Vale, tío Vale, tío ¿Qué pasa ahora, tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí ¿Qué pasa? ¿Y Berlín? Gracias 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 Gracias. 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 Hostias, eso está roto para esa mierda. No me acordaba. Joder, este pavo, tío. Pesao. ¿Lo matando? Que te folle, tío. Y lo mata. Juanillo Frutos, por favor. ¡Ay, Dios! Eh, me he equivocado de sitio. ¿Se te ha caído? Se me ha caído. Joder, que un lucky, tío. Vale, ya está, solucionado. Solucionado. Ya está, no ha pasado nada. O sea, ahora mismo voy 1-0. Vale, no ha pasado nada. No ha pasado nada, vamos 1-0, ya está. Vale. Yo voy 2-0. Vale, no pasa nada. Ultiador War Attack. Retreat, retreat. No se arza. Ay, Dios mío. Ok. Vale. No llego allí. Vale, Attack. Vas a morir. Gracias. No llegue. Eh, eh, eh. Voy a... Voy a... Voy a divear, creo. Vale. Confío en ti. Corre, corre. Puta, tío. Había daseado. No había daseado por el Farnir. No había daseado por el Farnir. Qué bueno el Bacashura, eh. Te paliarías con Warchi en una pelea de box así que... No. En el tiempo que no se vea la sol, la van a buffar ahora. Bueno, han buffado los anillos y mierdas, así que... Pero hay que cambiar distancia, tío. Dale, Warcho. Nice, nice. Yo me voy a lo vayas. Yo me voy a matar. campo. Tío. Ahí, en el clima. Lo vayas. Más, tú. Tío. Me aburro, tío ¿Qué está pasando, tío? No te mueras, no te mueras ¡No te mueras! Se murió ¡La vas a quitar! Sí Está el red, está el red, está el red Dejé mi clase para venir a verte Eso es un punto muy positivo a tu favor, la verdad Tremendo bufe del Jormund ¿Lo han bufado? No Eso no lo tocan ni con un palo, cabrón A ver, enemigo sí, señores Tiki, tiki A ver Me estoy enfadando ¿Por qué War Attack? Tío, porque el Gev es muy pesado, tío Blink ulti de Gev Otra vez Es que el Fannin está aquí Siguiendo a medio No te mueras, porfa No, no me muero, no El Gev está rolling Está rolling, está rolling Yo, what's up, dude ¿Qué pasa, Dali? Muchas gracias por esos 23 Hay un tonto aquí ¿Tiene Bits este? Sí, tiene todo, creo No te veo No te veo No, no te veo No, no puede ser No lo he gastado Ni Bits ni a decir, chaval El Anur se está haciendo críticos Confirma, confirma Se hará, se hará Con el Star 3 se hace seguro, ¿no? No tiene, pero se hará ¿Y esto? Me ha robado un puto Jormun ¿Hola? No todo en la vida Sale como quiere Ah, que eso también mete el low El 2, ¿no? ¿Sabes? A ver, eh Mi vacasura Y mi Fafnir Ahí lo van, ¿eh? Seguiré haciendo boost Después del nerf Es demasiado importante Mi vacasura muere Mi Fafnir también Está yendo Jormun Antes que yo Vamos que han nerfeado El El último tier ¿No? Está ahí el Jormun Tengo ahí ¿Dónde está mi vacasura? Si estaba aquí ¿Qué tiene el Jormun? Dios, el Merlin no me quita nada ¿Qué tiene el Merlin? ¿Qué tiene el Merlin? Moneda ¿La Jormun no salta o qué? No salta La Jormun No salta Te jode el puto alurese, tío Me estaba Yo me estaba Osirando O sea, eso es una falta De respeto gravísima ¿Pero y ese? Otra falta de respeto, tío One tank Mátale O no, un Gep Qué miedo ¿Me vendrá un Thor con un 10 de base? ¿Queda un Wukong en línea? Nada, tío No le gana nada, hermano Porque tiene una puta pasiva de subnormales Pues no sé, depende del matchup Normalmente, nada Si tiene suerte, el otro es medio malo Pues le puede ganar con cualquier cosa Tipo Arturo o algo así Y la Guadalajara que le quiero porfis Dice Ives ¿Quién? ¿Ives? Sí ¿Ives? Yo también te quiero, tío Tú chévere, tenés Tang Bushi You've changed I don't know Ask my fucking Hostia Moskitaco Pausa Échalo a la paella Bueno, ¿tá? ¿Quién nunca ha hecho mosquito? La ventana abierta Pero la ventana abierta tiene mosquiteras ¿No se ve la mosquitera? Si no Se ve, ¿no? No sé, tío Se habrá colado No sé Estará rota o algo, no sé Luego miro Vamos al fire, ¿no? Eh, sí Pues vamos Si te hubieras hecho break ¿Qué coño es break? Esto cuenta como resubido A ver, voy 7-0 en verdad O sea, si no contamos la primera Lo raro que ha sido la primera muerte, pues Tiene buena pinta resubido Está viniendo el tonto ese Me sirve Ah, break play Eh, ya no me hago break play La muerte se edita y ya está La muerte se edita, Reaver Puedes decir que fue mi culpa Pero es que me hubo desagrado, tío Por Fénix Oh, eh Enemy spotted Oh, el Fénix No, 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 no Ulti endor Y yo, ¿y el Fénix? No sé, yo te sigo ¿Dónde está mi raza? ¿Pero qué hacéis? Me están tanqueando por alguna razón Bueno Muy limbis Eh, no sé, tío ¿Y este? ¿Pero qué es ese Dash? One attack ¿Qué es ese Dash? ¿Me lo van a pegar ahora? ¿Quién me va a matar? ¿Quién? Nadie, porque soy yo Y me pongo demasiado, pero ¿Qué tal, tío? Mira, a este A este otro Dash le voy a meter No, a este no Dashale, Dashale No, guarda No, guarda A Aegis Peor A Aegis de tu vida Joder, es que Tremenda ulti Corre, guarda No, Aegis, no, Aegis, no Aegis se ha tirado un buen A Aegis, cabrón Suerte, Julia No, suerte al Farnia No me metan knock-up Gracias ¡Sáltale! ¿Por qué no has saltado? No problem, me tira ¿Qué hace el game? ¿Pero qué hacen? Torvich, Merlin, Relix Ulti, Egev Ay, de verdad Este chaval Que está hasta al lado de mí Guarda ¿Tienes un buenillo? Sí, hermano No sé, es que me lo estoy comiendo Ay, mierda Por tirarlo rápido, tío No crees que me tiran knock-up No crees que me tiran knock-up No crees que me tiran a Torvich Eh... ¿Por qué no te has hecho el rey? Tío, porque yo quiero matar a Relix Ey, este es el rey, se lo tiene vis No se lo hago Y yo, es que ¿Cómo de fácil será jugar conmigo? Guarda Me lo pregunto, tío ¿No, eh? Yo solo sé que no estoy haciendo gana No haciendo nada Y voy ganando, tío ¿Por qué será? ¡Dasea, dasea! ¿Por qué no daseas? ¡Ultito, ultito, ultito! ¡Ultito, el cabezón! Ven, ven conmigo, ven conmigo Me he notado dos El Fenix no lo tira a nadie, ¿no? Guarda, me troleas, tío ¿Cómo que te troleas? Tenías que dasearle cuando tirara el martillo Sí, pero pensaba que lo iba a tirar cuando le metiera el dos Pero si es tonto, tío, ¿qué quieres? No, no sé ¿Este tiene ulti? Toma, te lo paso ¿O no? ¿Por qué no me pegas? ¡Ay! No, cara, va a tirar ulti No, porque le cortas tú eso Y yo, de verdad, tío Es que ha sido súper raro el uno, ¿lo has visto? No sé cómo no le he dado Oye, vámonos, que me están pelando ¿Te puedo ir? ¡Cago en Dios! Mira, Anur, mira, Anur ¡Hermanos! Oh, War Tiger Muchas gracias, hermano, por ese subicción de regalo Healing, 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 cabezón Hostia, no me he curado nada Tío, ¿por qué seguimos aquí? No sé, de verdad Uy, se nota cuando no tienes el fire, ¿eh? Espérate, que es una poti gorda Están todos aquí Te va a un Anur, te va a un Anur enfadado ¡No! Déjame Me ha saltado ¿Until de Thor? Ah, por mí no Esto da un poco de ayuda, ¿eh? Un poco de huillita Te traigo aquí la fiesta, ¿eh? Heimdall Gracias, tío Tío, tengo 3.000 de pasta, tío Quiero irme ¿Qué me voy yo? Sácame de aquí ya ¿Pero dónde vas? A izquierda Yo no puedo llegar hasta allí ¿Por qué no? A izquierda, sí, sí Pero Ufa, el Gap, ¿eh? Me está caiendo flamito el Gap Feni me dio ¿Finishamos? Nada, tío ¿Por qué no vamos a finishar 5 contra? Otro paso Salte, salte Ahora me salgo, tío Hermano, pero ¿por qué no te sabes por aquí, tío? ¿Por qué, tío? Si ya está ¿Quién me va a matar? Imagínate que el Thor te das sea Tú no tienes release ¡Pum, muerto! Pero si tú eres malo, tío ¡Pum, muerto!